Del 19 al 23 de febrero se realizará en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca la Experiente Educativa 2018, en la que participarán 80 instituciones de nivel medio superior y superior, informando sobre su oferta educativa a los estudiantes de la entidad, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El objetivo de este encuentro es ofrecer información a los jóvenes estudiantes para descubrir su vocación de acuerdo a sus aptitudes y capacidades, para que realicen de manera adecuada su lección profesional, ya que la inadecuada elección de la carrera es una de las principales causas de deserción escolar en Oaxaca, señaló Marcial Efreno Campo Ojeda, secretario técnico de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, en el Estado de Oaxaca. Detalló que solo 17 de cada 100 jóvenes de entre 18 a 22 años de edad cursan sus estudios de nivel superior, por lo que es importante realizar ese tipo de eventos. Los componentes tienen como propósito que los estudiantes realicen de manera adecuada su elección profesional. En la exporienta, la participación de los representantes de los subsistemas de Educación Media Superior y de las instituciones de Educación Superior garantizan que cada uno de los jóvenes guajequeños recibirán información de manera directa, tanto en los módulos como en las diversas conferencias que se llevarán a cabo. Se van a aclarar las dudas e indudablemente se ofrecerá una mejor atención a los aspirantes a ingresar en el bachidato y la licenciatura. Por su parte, Manuel Francisco Márquez Méndez, titular de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología de Oaxaca, mencionó que el encuentro busca reorientar la reforma educativa del Estado, así como brindar los elementos suficientes a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral, con las mejores herramientas que les permiten obtener una buena remuneración por su trabajo. La preocupación de que los jóvenes de Oaxaca contribuyan al desarrollo del Estado, para que además también al salir puedan tener un escenario muy claro de trabajo, que trabajen además de lo que estudien y que tengan una remuneración que recompense el esfuerzo. Eso solo lo vamos a lograr si hacemos una vinculación del sector educativo con el sector productivo. Eso te lleva a reorientar la oferta educativa. Este es el ejercicio. La exporiente educativa se hace con esa meta de reorientar la oferta educativa, de manera tal que los muchachos tomen una muy buena decisión, tanto de secundaria para media superior como de media superior a universidad, y que eso lógicamente les permite en un panorama muy claro de la oferta educativa del Estado y de lo que posteriormente el mercado les va a demandar. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Francisco Márquez, MBM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!